Yo me voy, tengo que partir, tú te quedas, sé que llorarás, por mi parte yo voy a sufrir, con el tiempo te podrás olvidar, y con el tiempo te olvidarás de mí. No es como, yo ve que es imposible, y tú lo sabes, y yo mismo que yo, son tonterías, a veces si Dios te hace, nos dejamos llevar por el corazón, y el corazón lucha con la mente. Ale, 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 ale. Guiérame, escúchame, que yo fuera libre, igual que tú, yo te prometo que no habría fuerza en el mundo que pudiera gritar, que nos amáramos, seríamos el uno para el otro, porque el amor que te tengo, es como un gol, canté fuego, a todo el mundo le diría que te la quiero, tu padre vuelve a casa y no te encuentras...